Sí, muy ejemplar, vamos, el caso de los seres, toda una muestra de ejemplaridad, porque el dinero que robaban, prácticamente 700 millones de euros, una parte acababa en cocaína y putas. Sí, sí, oiga, claramente es la eliminación por completo de la corrupción. Y putz, y putz, y alcorcón, y móstoles. Hay que tener caradura. Pero bueno, amén de eso, recuperación intensa, más rápida, más justa, más brillante, más lejos, más fuerte, más, 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 vale, venga, vamos a mirar los datos, ¿vale? No se lo he puesto en porcentajes de nada para que ustedes lo vean bien. Por cierto, no les he incorporado a la inflación, con lo cual estos datos son, en realidad, todavía peores, ¿vale? Pero aquí les he puesto el dato en PIB generado en 2018, aquí en 2019, aquí en el año 20, ¿vale? Aquí es cuando entró el COVID, y aquí en el año 21. Ni siquiera, repito, me he ido exclusivamente al año 20, donde se podría comprobar, o al año 19, ¿no? Me he ido hasta el año 18, ¿vale? Año 18, 1,203, es decir, billón 203.000, ¿vale? Al siguiente año, seguimos creciendo, año 19, billón 244.000, ¿vale? Al siguiente, 220, billón 121, es la gran caída, ¿vale? Y la subida, estratosférica, tremenda, gigantesca, brutal, ¿vale? De este año, de billón 121 a billón 202, ¿vale? Ahora vayámonos para atrás, billón 202 es menos de lo que teníamos en riqueza en el año 2019, donde está la gloriosa recuperación. Pero espera, espera, que seguimos hacia atrás, es menos de lo que teníamos en 2018. La súper chupi recuperación de Pedro Sánchez, billón 202, es menos que billón 203, digo yo que en esto estaremos de acuerdo, señor Sánchez, a lo mejor usted me saca por ahí una tesis doctoral, al estilo Barrio Sésamo, pero al revés, ¿verdad? Pues billón 202 es menos que billón 203. Ergo, el PIB generado, ¿vale? La riqueza de aquí luego se reparte por todos los españoles y nos sale el PIB per cápita. La riqueza de los españoles en el año 21, sí, es mejor que después del enorme batacazo en el cual nos ha vivido un golpe así desde la posguerra civil española, ¿vale? Pero es menos que en el 19 y es menos que en el 18, como era el rollo este, que nos salimos más fuertes, más guapos, más altos. Pero además, como dices, Carlos, sin tener en cuenta la inflación, es decir, la caída, o sea, el crecimiento del 2021 ni mucho menos está... Es un rebotillo. Esto es lo otro, o sea, estamos por debajo de 2019 y de 2018 y atención, todo ello sin contar con una inflación del 6,5, es decir, una buena parte de esta subida es una subida puramente estética, no es la realidad, es decir, estaríamos claramente por debajo del año 2018 y con esto nos pretenden convencer de que es que hemos ganado todos riqueza por todas partes, o sea, es la cosa más surrealista que yo he visto en mi vida. Bueno, es que es, claro, teniendo en cuenta que hay personas del Partido Socialista...